Trabajar Este es uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos aquí en Sabaneta, porque aunque los tubos se hubieran levantado, siempre había escape de agua, había mucha agua que se devolvía. Los tubos siempre están con tanta carga así, siempre botaba el agua, pero yo creo que ya con este trabajo que se ha hecho, nosotros vamos a tener siquiera 3 o 4 pulgadas de agua en Sabaneta de Yásica, que creo que es suficiente, porque ya, como dijo José Luis en un momento, ya Verdún tiene su agua independiente de la tubería de Sabaneta de Yásica. Ok, muchas gracias, Marta. Gracias.